¡Dibuja los contornos y familiarízate con nuestras formas divertidas! ¡Cuadrado! ¡Triángulo! ¡Círculo! ¡Yá! ¡Polígono! ¡Gía! 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 ¡Rectángulo! ¿Te gusta jugar en los columpios? Pon las formas en su lugar. ¡Rectángulo! ¡Círculo! ¡Cuadrado! ¡Cuadrado! ¡Triángulo! ¡Triángulo! ¡Polígono! ¡Cuadrado! ¡Círculo! ¡Cuadrado! ¡Triángulo! 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 ¡Rectángulo! ¡Cuadrado! ¡Cuadrado! Círculo Polígono Polígono Cuadrado Círculo Muchos objetos consisten en formas geométricas. ¡Vamos a unirlas! Abeto Caramelo Camión Camión Castillo Castillo Cohete Cohete Pequeñas formas están volando con un paracaídas. ¡Ayúdalas a aterrizar! ¡Yu! ¡Yu! ¡Muah! ¡Muah! ¡Ting! ¡Ting! ¡Yu! 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 ¡Yu El pequeño monstruo Yuyum tiene hambre. ¡Aliméntalo! ¡Rectángulo! ¡Círculo! ¡Rectángulo! ¡Polígono! ¡Triángulo! ¡Mira lo alto que cuelga la manzana! ¡Ayuda a las formas de alcanzarla! ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Busquemos a sus parejas. Rectángulo Polígono Círculo Cuadrado Triángulo Dibuja los contornos y familiarízate con nuestras formas divertidas. Cuadrado Triángulo Círculo Polígono Polígono Rectángulo Rectángulo ¿Te gusta jugar en los columpios? Pon las formas en su lugar. Rectángulo Rectángulo Cuadrado Cuadrado Círculo Polígono 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 Cuadrado Círculo Muchos objetos Muchos objetos consisten en formas geométricas. ¡Vamos a unirlas! Polígono 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 Polplayas Polísio Polá Polú orgasmo Polunge Piracán Polunge Pol는 Polunge Polunge Polu Polunge La Polunge 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 Cali Polunge ¡Castillo! ¡Cohete! Pequeñas formas están volando con un paracaídas. ¡Ayúdalas a aterrizar! ¡Cohete! 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 ¡Suscríbete al canal! El pequeño monstruo, Yuyum, tiene hambre. ¡Aliméntalo! Rectángulo Círculo Rectángulo Polígono Triángulo Mira lo alto que cuelga la manzana. ¡Ayuda a las formas de alcanzarla! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pequeñas formas se han dispersado. ¡Busquemos a sus parejas! Rectángulo Polígono Círculo Cuadrado Triángulo Triángulo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!